Hola gente de Bohemia, ¿cómo andan? Muy contento por seguir un año más en esta familia, en este proyecto, en este sueño que venimos perdiendo hace mucho. Contento porque los dirigentes hicieron un esfuerzo muy grande para que me quede. Yo de mi parte también, había cosas que habían salido de afuera y lo veía muy lejos y gracias a Dios hoy puedo seguir con ustedes un año más. En esta familia, en este sueño como lo dije al principio. Así que le agradezco por la buena onda de siempre, le agradezco por los mensajes, por seguir apostando en mí. Así que gracias por todo, gracias a mis compañeros, al cuerpo técnico, a los dirigentes, a la gente que hizo todo esto posible para que me quede. Así que les deseo unas felices fiestas, que la pasen muy bien y nos estamos viendo a la vuelta. Un abrazo grande y aguante los bohemios.